Mantenimiento preventivo en equipos de aire acondicionado Los equipos de aire acondicionado suelen tener problemas como cortocircuitos, fugas de líquidos y problemas en los ventiladores, debido a objetos extraños que obstruyen su funcionamiento. Si no reciben mantenimiento regular, pueden quedar inservibles y reemplazarlos puede ser muy costoso. Para evitar esto, haz lo siguiente. Con un termómetro ambiental, mide la temperatura en las zonas cerradas y compara con lo indicado en el equipo. Si la temperatura varía por más de 5 grados, el equipo puede estar funcionando mal. Revisa los sistemas de alimentación eléctrica y sustituye cualquier cable en malas condiciones. Revisa que los bornes de los tableros de control estén bien apretados. Utiliza un desarmador para ajustar la presión. Lubrica y limpia los motores eléctricos cada 6 meses. Limpia mensualmente los serpentines, evaporadores y condensadores con líquido a presión. Limpia las aspas de los motores y turbinas. Recarga los equipos con el gas refrigerante recomendado por el fabricante. Limpia mensualmente los filtros de aire. Busca fugas en los ductos externos. Si encuentras alguna, repárala. Para los equipos instalados en azoteas, limpia los drenes y retira cualquier objeto extraño o basura que encuentres. Pregunta con frecuencia a tus compañeros de trabajo si la temperatura de la zona donde trabajan es la adecuada. Esto te ayudará a reconocer fallas en los equipos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!